Música 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 Coles de la quinceava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo del 25 al 27 En aquel tiempo Jesús exclamó Yo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre porque así te ha parecido bien El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta corta plegaria es la reacción espontánea y jubilosa de Jesús ante el resultado de la misión de los apóstoles La gente sencilla ha recibido el anuncio y la realidad del reinado de Dios Elaboración mesiénica de Jesús ante la revelación sorprendente de Dios a los desheredados de este mundo Los sabios son los del grupo de los estudiosos de la ley religiosa Jesús es dichoso su corazón rebosa de agradecimiento hacia el Padre porque es a los pobres a quienes se les da a conocer y es entre ellos que escogió sus primeros apóstoles los que no son nada en el mundo los que son insignificantes a los ojos de los hombres estos son valiosos a los ojos de Dios pues la salvación no depende de una mayor o menor ericia en la compleja interpretación bíblica sino de la capacidad para captar el paso de Dios en la historia y la disponibilidad para aceptar su llamado A Dios no lo descubren los sabios y los poderosos porque están demasiado llenos de sí mismos sino los débiles nosotros somos humildes, sencillos, conscientes de que necesitamos la salvación de Dios o nos sentimos sabios y entendidos que no necesitamos preguntar porque lo sabemos todo ¿Cuántas veces la gente sencilla ha llegado a comprender con serenidad gozosa los planes de Dios y los acepta en su vida mientras que nosotros podemos perdernos en teologías y razonamientos la oración de los sencillos es más entrañable y seguramente llega más al corazón de Dios que a nuestros discursos eruditos especialistas tengamos unos ojos de niños un corazón más humilde en nuestro trato con las personas y sobre todo con Dios que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones